Hermano Puertas, me casé con un hermano de otra denominación. Soy Luz del Mundo, y mi pastor nos casó. Mi pregunta es, ¿debo irme a su iglesia? Si él acepta en congregarse en la Luz del Mundo, es lo mejor. Pero si él no quiere congregarse en la Luz del Mundo, te toca seguir los pasos. Y si te sientes mal allá, ayuna para que el Señor le abra la mente a tu marido y sepa que te tiene como el pez de mar metido en una laguna. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Si él acepta en estar contigo en la Luz del Mundo, gloria a Dios por eso. Esa es la razón de que en el pueblo de Israel no se permitía casarse gentes de una tribu con otra tribu. En Trinidad dicen, pájaros del mismo color vuelan juntos. No conviene de verdad que una persona de una denominación se case con otra porque tarde o temprano comienzan los roces, los conflictos. Ora, ayuna para que haya paz entre ustedes ahora que están recién casados y después cuando tengan muchos años de casados que no entren en conflictos por causa de la división. Yo soy Luz del Mundo, tú eres Pentecostal, tú eres de la Asamblea, tú eres Bautista. Solo Dios puede poner paz en medio de esas dos tendencias, de esas dos filosofías, de esas dos concilios. Ora al Señor para que siempre vivan en paz. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.